¡Hola y hola! Soy Clau con noticias de próximos eventos y premios gratis que llegarán a Roblox. Bueno, llegará el evento Amazon a Roblox, un evento oficial. Se ha filtrado este ítem que se podrá conseguir en ese evento. Aún no sabemos si será con Robux o gratis. Es un sombrero de caja. El evento Tim Hortons llegará también a Roblox y aquí ya se han filtrado estos objetos gratis que como pueden ver son dos ropas y además es este accesorio del que puedes llevar dos bebidas. Así que bueno, todavía hay que esperar la manera en que se van a conseguir y que llegue este evento a Roblox. Y como pueden ver el juego ya está creado en Roblox, aún no tiene portada ni nada, pero aquí ya podemos ver los emblemas de este juego que llegará próximamente a Roblox. Y del evento Walmart se acaba de filtrar esta chamarra que vean, trae muchas stickers alrededor de ella. Así que bueno, esta se acaba de confirmar en los ítems gratis que conseguiremos en el próximo juego de Walmart. Recuerden que el juego ya está en Roblox, ya están los emblemas y de hecho podemos ver que ya muchos de ellos están probados. Así que yo creo que este evento sí llegará ya muy muy pronto. Y bueno chicos, si recuerdan este juego de Headland Music Tycoon, así es, este juego va a seguir trayendo más conciertos aquí en su mismo juego. Y ahora el concierto que seguiría y donde vamos a poder conseguir premios gratis. Y bueno chicos, ahora el que estará en ese concierto será Charlie Poe. Charlie Poe llegará a Roblox para hacer un concierto en la experiencia de Headland. En dicho concierto contará con dos ítems que se podrán conseguir muy pronto. Esta bonita cadena que dice Charlie, que vean, está súper facherita. Además podremos conseguir este cabello también en ese concierto que se realizará en ese juego nuevamente. Así que muy atentos. Y recuerda que aún puedes conseguir estos lentes espaciales en el juego Spotify Island. Si tú quieres saber cómo se consigue, te invito a que veas mi anterior video. Además, aún podemos conseguir este bonito ítem gratis que es un dragón dinosaurio hasta el 29 de septiembre. Así que si tú no lo has conseguido, igual ve a ver mi video para que puedas conseguirlo. Así que bueno, pues hasta aquí el video de hoy con noticias de próximos eventos que llegarán a Roblox. Así que si te gustó este video, ya sabes, dale like, suscríbete y compártelo con algún amigo. Para que también sepa cómo conseguir premios gratis de catálogo. Así que bueno, ahora sí, recuerden que mi nombre es Klau y nos vemos en un próximo video. Chao.